Shirley, ella es sobrina de la persona que dieron por fallecida este fin de semana en la clínica Santa María. Imagínense para las dos familias, ¿no? Para una familia que enterró un cuerpo que no pertenecía a su pariente y para la otra familia que ni siquiera sabía que se había muerto un familiar. Es tremendo de los dos lados desde donde se lo mire. Shirley, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Ornela. Te voy a tutear porque ¿cuántos años tenés? Sos chiquita. Dieciocho. Dieciocho, claro. Yo tratándote de ustedes, escuchame una cosa. Bueno, qué tremendo lo que tuvieron que vivir este fin de semana, casi de película, llorando una muerte que por suerte no fue. Terrible, sí. Estaba viva al final. ¿Cómo? No, no, esa frase es genial. Ponela de graf. Estaba viva al final. Contame todo desde el comienzo. ¿Cómo fue el llamado? ¿Cómo fueron los trámites que tuvieron que hacer para que finalmente lo llamaran después y le dijeron, che, los está esperando, quiere verlos? Mi abuela hace diez días y fue a la clínica a su médico cabecera con un dolor de espalda fuerte. Le dijeron que no tenía nada y la mandaron a su casa con medicaciones. Es tu abuela, perdón, perdón. El número de siete anterior. Te presenté como la sobría. Sí, mi abuela. Perfecto, perfecto. Dolor de espalda, va a la clínica, se hace ver, la vuelven a su casa. ¿Cómo fue? Claro, el médico cabecera la mandó a su casa con medicaciones y el lunes amaneció con un fuerte dolor en el pecho. Le olía mucho el pecho. La llevaron a la clínica y entró con un cuadro de neumonía. La dejan internada. En esta situación de pandemia es directamente relacionado con coronavirus, queda internada. Claro. Le hicieron dos hisopados, los dos le dan negativo. Bien. Y bueno, protocolo, no podía nadie estar con ella. Así que todos los días le llamaban a mi tío para decirle que los partes médicos, y gracias a Dios, nos decían que iba evolucionando, que cada vez estaba mejor todo. Y el jueves pasado, a la madrugada, lo llaman a mi tío diciéndole que mi abuela había ofrecido. ¿Y ahí tuvieron que empezar a hacer los trámites para la despedida? El dolor, la angustia de pensar que tu abuela se había ido de este plano. Claro. Ahí mi tío se dirige hacia la clínica y me la dejaban ver ni nada. Así que todos los papeles a hacer. Y el mismo jueves a las tres y media nosotros vamos y la enterramos. Claro, porque entregan el cuerpo cerrado, ¿no? Por protocolo, obviamente, todo lo que... Bueno, es como lo que se está viviendo en este momento de coronavirus, ¿no? No pueden tener contacto, no pueden verla, no pueden darle el último beso, no pueden nada. Nada, porque habían dicho que ella había fallecido por coronavirus y no era así. Y que a propósito había tenido dos hisopados negativos y que cada vez que llamaban a tu tío decían, no, che, está bárbaro, está evolucionando, está espectacular. Entierran ese cuerpo, que supuestamente era tu abuela, pero no era. ¿Y después? No. Y el viernes pasaron 24 horas, porque nosotros la enterramos el jueves a las tres y media y el viernes a las tres y media le llamaban a mi tío y le dicen que Dora Garro quería ver a sus hijos, que lo esperaba en la clínica. Mamita, quería, ahí se teló el cuerpo, dijiste, pero ¿cómo puede ser? Y cuando nosotros nos enteramos, yo no lo podía creer, no lo podía creer, no caigo, todavía no caigo. Sí, 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 sí. ¿Y fueron a la clínica a buscar a tu abuela? Sí, nos dirigimos de inmediato a la clínica y sí estaba viva, no pudimos entrar, nada, pero solo dejaron ingresar a mi tío y la vimos por videollamada. Y a todo esto, ustedes lloraron una persona que no era familiar, había otra familia que no sabía que esa persona había fallecido. Por eso digo, es una locura desde los dos lados, ¿no? La verdad que sí, o sea, nosotros no tenemos ningún tipo de información de la otra familia, no sabemos si están al banco de toda esta situación, ni nada, porque no nos dan respuesta de nada. ¿Desde la clínica se comunicaron obviamente con ustedes, me imagino, a pedirles disculpas, a decirles que fue, no sé, lo que pasó? La verdad que no. Lo único que... Una enfermera pidió disculpas y dijo que había sido un problema administrativo. Lo único que recibimos de la clínica. ¿El director de la clínica Santa María no lo llamó, no fue a verlos cuando ustedes fueron a buscar a tu abuela, a Dora? No se apareció. No, ni siquiera fue llamado, ni siquiera fue un enfermero el que hizo el llamado. Shirley, vos sabés que nosotros este fin de semana intentamos contactarnos con el doctor, con el director de la clínica. No quiso dar una entrevista para Canal 7, sí lo hizo para Radio Niwil. Te voy a invitar a escucharlo y después seguimos charlando. Sí, ya hemos estado en contacto con la familia. Hubo un error en la administrativo, en la confección del certificado médico. Bueno, hubo un error involuntario administrativo. Una vez detectado, se le comunicó a la familia, se enmendó el error y, bueno, gracias a Dios la paciente está muy bien. ¿Se pudo comunicar con la familia de la otra paciente que falleció? Sí, sí, sí. Se advirtió y se avisó y no hubo ningún problema. Entonces hacen todos los trámites administrativos para que la señora vuelva a tener sus beneficios. Fue un error administrativo, no querido por nadie, pero bueno, son sucede una situación no querida que suceda en medio de una pandemia donde estamos todos los médicos trabajando a más no poder. No es que lo atribuyamos al colapso por tanto trabajo, pero es de público conocimiento lo que ha pasado en Nueva York, lo que ha pasado en Milán, lo que está pasando en Mendoza. Todas las instituciones de salud están desbordadas del trabajo, estamos todos muy cansados. Bueno, ahí pasaba. El doctor Ricardo Díez de Uñates, el responsable de la clínica Santa María, no quiso salir al aire. Él habló con nuestro productor, le dijo que consideraba que no era un hecho noticiable, que no era noticia, que no tenía que trascender y que nos consideraba amarillistas por tratar este tema. Simplemente estamos reflejando una realidad que vivió una familia mendocina y estamos charlando con Shirley, que es la nieta de Dora, que la dieron por muerta, pero está viva, así increíblemente como se escucha. Shirley, ¿cómo está Dora en este momento? Por ahora recuperándose bien, gracias a Dios. Así que nada, sí internaba por el tema que ella tiene en la neumonía, pero evolucionando bien. ¿Qué te pasó cuando escuchaste al encargado de la clínica Santa María? Me da bronca. ¿Qué piensas de todo esto, Shirley? No lo puedo creer. Sinceramente no lo puedo creer. Es como que, ¿cómo pueden jugar así con los sentimientos de una familia? Pienso yo, porque no solo juegan con nosotros, no jugaron porque pasó, sino que también con la otra familia. Totalmente, son dos familias las damnificadas. Ningún tipo de información de la otra familia, sinceramente no sabemos si es verdad, han hablado todo. Con nosotros no han hablado nada, porque no dieron la cara. Con la otra familia no lo sé. Pensamos en el dolor que pasamos nosotros y ni siquiera nos imaginamos qué dolor puede sentir la otra familia. Totalmente, que hasta quizás ni siquiera conocen la verdad de la situación, porque tampoco es que brindan mucha información y muchos datos. De hecho, cuando envían desde el Ministerio de Salud, la parte de los fallecidos dice de las últimas 72 horas. Entonces, no se tiene lo que sucede en el día, no se sabe cuándo fallecieron específicamente. Shirley, te queremos agradecer por tu tiempo, por tus palabras, y nos alegramos que Dora esté viva. Disfrútenla, cuídenla, y ojalá pueda regresar prontito a casa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un besito. Chau, chau. Gracias.